Ya me encontré los puercos Ahí los tengo enfrente Los pocos Fill en el suave Il arroz Mostrava la monitor El suave Entonces el suave Aquí acaba de estar Un puerco Vean esta parte del monte Cómo tiene el camino bien hecho Todo lleno de lodo Por donde él pasa Por donde el puerco O los puercos han pasado Hace buen contraste En comparación del monte verde Es puro lodo Todo eso es puro lodo Mucho escarbadero Mucho rastro Y todavía no me toca ver ningún puerco Andamos cazando Tres, cuatro, cinco conmigo Seis Con Juan que va a llegar al rato Y De todos, de los cinco que andamos ahorita Dentro del monte Uno ya miró puercos Miró una manada como de veinte puercos Dice Y hizo, hizo un tiro Y lo pegó Entonces Ahorita anda El Cherokee 2 Kennedy Anda ayudándole a Martín A sacar el El puerco que tumbó Así que ahorita que salgamos al monte A hacer una carnita asada Y a comer Porque ya hace hambre Este Vamos a A curiosear el puerco A ver Donde Como estuvo el tiro Donde le pegó En que parte le entró Donde le salió Que calibre usó Que rifle trae Y que nos cuente él La experiencia Cómo fue que Que sucedió El asunto ese Es bonito Siempre es bonito Escuchar a otros más Hablar Cómo fue que Que miró la manada Cómo estaban Cómo venía el que le tiró Que se puso de lado Que esto Que el otro Que no quería Dejarse y ver Que estaba atrás de un árbol Que luego de repente Salió Y pum Bola son cucu Y tumbó O que corrió Y luego cayó Ahí anda uno Ahí anda uno En ese lado Pero yo creo Que tiene pequeñitos Lo que estoy guachando A ver Si tiene pequeños No lo voy a disparar Parece que Si tiene pequeñitos Lo acabo de ver En medio De los árboles Pero Estoy detectando A ver Si logro Ver los pequeñitos Si ahí están Míralo Míralo Ahí Ahí estaba Dejaron la carrera Voy a ver Si lo logro Ver más Hace unos días Aquí anduvo Anduvimos Cazando Con los Cherokis Pero yo Tuve que irme A trabajar temprano Ellos se quedaron Y Y en la tarde Cazaron Se encontraron La manada De puercos Acá para este rumbo De aquel lado De este arroyo Y Kennedy El Cherokis Cazó Tres puercos Le dio a uno Y la manada En vez de correr Para otro lado Corrieron Para donde él estaba Y los empezó A fogonear Y tumbó Dos más Y por aquí Sacaron los animales Miren No me han dicho Que fue aquí Pero Fue en esta área Donde ellos cazaron Y aquí estoy mirando Que un animal Grande fue arrastrado Aquí se puede ver Que fue arrastrado Incluso aquí hay Ahí Este Agua de Jamaica Ahí Miren Por aquí Todo esto fue arrastrado Entonces Por aquí fue Ahí les dejo Las imágenes De Del amigo Kennedy Gracias En los que voy un poquito más allá, caminando un poquito más allá, escuché bulla. Y dije yo, por aquí quedó algo otro. Hombre, que venía una manada de como unos 20 más o menos. ¿Pero no eran esos? No eran esos. ¿Eran otros entonces? Otros. Los pequeñitos esos andaban como unos, unos pequeñitos como unos nueve chiquillos. Y andaban dos grandes nomás. Y dije yo, no, pues si es alguna la mamá me va a tocar. Y no hombre, cuando sonaron los disparos al ratito, venían las madres. ¿Para allá para aquel lado? Para allá iban, para comenzar real. Yo estaba cerca la cara. Pero venían como unos 15 entre pequeños y grandes. Imaginaron como así. El corredero ahí. Me salieron cerca. Y ya ves que en el instante no les da chance nada. Y fue al instante que me salieron. Ni de agarrar la cámara ni nada. No más que agarre el rifle. ¿No grabaste el tiro? El tiro no. Es lo que estábamos esperando. No, no. Te vamos a hacer la mitad de las fajitas. ¿Vas a comer puras calabacitas? ¡Puras! ¡Puras fallas! No, vamos a sacar un videazo ahorita con las imágenes de Martín. No, pura falla. No, así pasa. Ya pasa que no. Yo siempre he dicho. No da tiempo. Si no hay chance de grabar, mejor grabar un puerco tirado y que uno que se está yendo. Porque hay veces que por quererlo grabar no matan nada. Ah, sí. Por ahí. Ah, ve. Ya tiene... Ya tiene compañía. Ya tiene este arroz de ese amarillo. Arroz chino, eh. Saludos, David. Mira. Aquí está todo. Ya estrenaron el... Ya lo estrenamos ya. El mero, mero matador. Tiene el fuerte mío. Casi, casi te llega al hombro. No, hombre. Parece cuisclera de las taqueras que usábamos allá en el rancho. Está pesado. Sí. Me imagino que está pesado. Esta cosa yo le tanteo que ha de pesar unas... No sé. A lo mejor unas 20 libras. 15 libras. 20. No sé. Porque tiene el cañón bien gordo y son 28 pulgadas. Está enorme. Este rifle está enorme. Ahí está, amigas. Miren. Con este fue con el que se tumbó el amigo Martín. El puerquito. El tiene su canal en YouTube. Así que... ¿Vas a hacer video? Tiene su canal en YouTube. Y va a hacer el video. Va a compartir el video de esta aventura. Así que les voy a dejar el link en el primer comentario. Lo voy a dejar fijo para que vayan ahí. Y luego se vayan a ver cómo fue que sucedió la cacería. Realmente la de él. Porque aquí nosotros se la estamos platicando. Pero él fue el que la vivió y él fue el que anduvo grabando. ¿Tu canal se llama Casa y Pesca? Casa y Pesca en América. Casa y Pesca en América. Pero no se preocupen por memorizarlo. Yo voy a dejar el link de su canal ahí. Para que se vayan directito, directito. Y allá tenemos a los cheroquis. Miren que están haciendo señales de humo. Me gusta. Según trajimos carbón de ese que enciende fácil. Y pues nada, ya tenemos media hora y nada. Ahí está el cheroquillo, miren. Ese es el cheroquillo. Ahí está el mero cheroquón viejo. Y el otro cheroqui que está este... Está descansando, está quemado. Ajá. De media carne, dicen. Cuando quiere un coco de media carne. Que es que no está ni tan viejo ni tan tierno. Acá está, miren. Ese cheroqui 2 es letal. Es letal, amigazos. Está descansando porque está quemado. Los tocó arrastrar como media milla. Sí. Ahí voy a dejar en el primer comentario. Voy a dejar también el link del canal de los amigos los cheroquis. Para que se vayan ahí, por favor. Ahí les pedimos su apoyo. Ahí. Una suscripción, un like, un comentario. Aunque sea una maltratada. No le hacen todos los comentarios. Cuentan ahí. Miren la cebolla está aquí. Mero, mero punto. Mero, nos malpasamos nosotros. Mh. 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 Un churito. Mh. 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 Que tremendo. Los chiles. Mh. 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 Ya hasta se nos olvido que no miramos nada. ay discúlpense estamos agarrando todo con las manos aquí no estamos a ningún restaurante así comemos los salvajes pues listo amigazos, ya comimos, ya bebimos, ya nos vamos y ya no tenemos ganas de ir a buscar puercos pero de todas maneras vamos a ir a dar una vueltilla por ahí a ver si haría algo más sirve que bajamos la comida porque, híjole ahorita a ver aquí donde en Huaco estar un rato y yo mire ya como quedaba el azador bien comidos ahora sí comida patrocinada por los cheroquis ahí están, miren los tres cheroquis, ahí están ya ni levantarse pueden aquel que está allá el más flaco fue el que más comió ese fue el que más comió ha de tener hueca las patas yo no sé a dónde le ocupo tanta comida ahí está un revolcadero acaba de estar el puerco aquí vean el agua está sucia acaba de revolcarse aquí aquí la muerte está a cada paso amigasas miren ese animal estaba justo aquí por donde yo iba a pasar y es súper venenosa ahí se escondió poquito nada más es una boca de algodón les encanta estar donde hay agua sí es una cuchara se le rompió el guardamonte y esta sí me asustó amigasos híjole hasta el corazón se me aceleró le puse el pie encima miren ven como está aplastado ahí el zacate de que le puse la pata ahí encima y la alcancé a tocar miren la alcancé a tocar yo creo que con la punta de la de la bota le toqué el cuerpo y parte del yo creo que se la puse en la pura cabecilla híjole ahora sí sentí las vibras ahí está abriendo la boca miren miren enseñándome los colmillos venenosos aquí tiene uno que andar pilas amigasos ahí está para ahí está para los que dicen ay esos cazadores malos nomás entran al monte y y cazan a los animales bien facilito no no es facilito aquí andamos atentando contra contra los animales pero también ellos traen con qué y también nos pueden dar a nosotros aquí aquí somos salvajes todos ya me encontré los puercos ahí los tengo enfrente aquí vamos a ver Se me acaba de descargar la adrenalina Ahora el problema Es que el rifle Tiene esa bola en la punta Y no tiene precisión Y está lejos el tiro Pero vamos a intentarlo Y se lo dejaremos a la suerte Si le toca el puerco Ya le tocaba Si no, pues no le tocaba Voy a prender la GoPro Para grabar con esta Ahí está Y ya está Y ya está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video